Buenos días, yo estoy muy emocionado hoy, nosotros trajimos a nuestros hijos aquí a Costa Rica y dejamos nuestra familia en Estados Unidos y ahora hemos sido adoptados por todos ustedes y los hemos adoptado a ustedes yo tengo una carga en mi corazón para los matrimonios en esta y no es porque yo tengo un matrimonio fenomenal y ustedes no más bien porque sé lo difícil que es mantenerse felizmente casado y cómo tener paz en el matrimonio un poquito de la historia de mi amigo con mi esposa, nosotros nos casamos en el 2003 y cuando entramos en el matrimonio nos comprometimos delante del Señor y las personas que vamos a quedarnos juntos en tiempos de enfermedad y de salud y hemos experimentado ambos lo bueno, lo malo y lo feo pero cuando nos casamos yo traje algo al matrimonio que no fue bueno yo había estado viviendo con un pecado y había estado luchando con ese pecado y lo había escondido de mi esposa y yo dije esto es algo entre mí y Dios y mi esposa no tiene nada que ver pero después empezamos a despertarnos a medianoche con pesadillas y con un espíritu de temor y no teníamos la menor idea de qué era yo no sabía qué era Liz tampoco solo sabíamos que estábamos bajo una lucha espiritual y Dios empezó a poner en mi corazón de que yo tenía que confesar mi pecado delante de mi esposa y cuando lo hice esas pesadillas y ese temor se fueron y mi esposa me dijo yo sabía que algo estaba mal solo que no sabía exactamente qué nombre tenía y ahora sí sé porque en nuestro matrimonio decir que tenemos a Cristo en el centro no es solamente simbólico no solamente llegamos aquí a cantar que Jesús es el centro de nuestra vida, de nuestro hogar pero más bien el matrimonio es el símbolo de la relación entre Cristo y la iglesia pero entonces tenemos que vivir ahí y tenemos que demostrar la relación de Cristo con la iglesia en nuestro hogar este es un mensaje de esperanza porque lo que hemos experimentado nosotros en nuestro matrimonio es esperanza estos dos están hablando y ella le está diciendo si tú fueras mi marido yo le pondría veneno a tu café y él está respondiendo si yo fuera tu marido si tú fueras mi esposa yo tomaría el veneno dice matrimonio en la única guerra donde duermes con el enemigo el matrimonio el matrimonio no es fácil pero hay gran bendición en él y tenemos que luchar por obtener esa bendición entonces les hago la siguiente pregunta Jesús es suficiente yo soy cristiano, mi esposa también, amamos a Dios entonces es una bendición automática porque amamos a Dios y Dios va a ser nuestro matrimonio va a ser tuanis ¿cuál es tu respuesta a ese comentario? si Jesús fuera suficiente todos los matrimonios cristianos nunca tendrían problemas y no estoy diciendo que Jesús no es suficiente como persona sino que nosotros tenemos que también hacer de nuestra parte porque los matrimonios fallan y a cada rato ¿qué es un matrimonio perfecto? son dos personas imperfectas que se rehúsan a darse por vencido con respecto al otro porque lo que Cristo hizo en la cruz Él hizo por nosotros pero nosotros tenemos que dar respuesta a esa oferta que nos da y si estamos luchando en nuestro matrimonio hay esperanza porque Jesús nos rescató y nos da esa esperanza si Jesús es capaz de restaurar la relación entre el hombre y Dios es capaz de restaurar cualquier relación Marcos 10.9 Marcos 10.9 dice por lo tanto lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre cuando hablamos de que no lo separe el hombre a veces pensamos en personas externas en una otra mujer que está tentando al esposo o algo así pero también es importante que no lo separe ni siquiera nosotros dos que estamos casados entonces ¿qué sucede en el mundo natural cuando estamos peleando con el cónyuge ¿estás cerca? ¿no? en las películas el hombre sale de la casa y cierra un portazo al salir o la esposa que se tira en la cama a llorar no hay cercanía física dice una vez ustedes estaban alejados de Dios y fueron enemigos en sus mentes por su mal comportamiento en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos mucho mejor dice ahí alejado distanciado foráneo porque hay una conexión mucho más entre muy directa entre la relación interpersonal y la cercanía física quiero que vamos a divertirnos un momento imaginémonos el jardín del Edén todo está perfecto no hay pecado y se nos da entender que Dios llegaba a caminar en el jardín del Edén con Adán y Eva entonces Dios estaba cercano a su creación y no hay nada que está separando Adán de Eva nada absolutamente nada que entienda el que entienda no hay ropa siquiera nada y después que sucede Adán y Eva pecaron contra Dios y se dio la caída y la mayoría de nosotros entendemos de que el pecado causa muerte y causa separación de Dios nuestra relación interpersonal se relaciona con nuestra cercanía física y nunca lo había pensado antes pero en la historia Dios sacrificó un animal y confeccionó ropa para Adán y Eva entonces por primera vez hubo algo físico que estaba separando a Adán de Eva pero no solo vamos a hablar de las cosas malas sino también de su parte contraria hay una definición de reconciliación un poco aburrida pero muy cierta la definición de reconciliación común en este grupo de palabras es cambio o intercambio y la reconciliación involucra un cambio en la relación del hombre con Dios o del hombre con el hombre asume la definición de que ha habido un quebrantamiento en la relación y ahora hay un cambio de un estado de enemistad y fragmentación a una de armonía y de comunión y entonces en la caída y en el jardín del Edén se dio un quebrantamiento hacia el mal hacia el quebrantamiento y después con Jesús se da la manera de reconciliarnos con Dios y eso sucede en nuestros hogares día con día puede haber una separación en la relación con nuestro cónyuge pero también hay reconciliación y cuando nos unimos y nos perdonamos y nos acercamos entonces hay armonía y comunión Romanos 5 10 dice así porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo con cuanto más razón habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida ahora su cónyuge no debería ser su enemigo pero aunque sean su enemigo Dios dice que amen a sus enemigos y oren por ellos entonces aquí hay una ilustración de cómo se mira ahí está digamos mi esposa y ahí de un lado de la sofá y yo estoy del otro hay hay una separación física nos miramos hacia el otro lado hay un lenguaje corporal que indica la separación yo pienso en mis hijos cuando están en problemas ellos se esconden y se miran hacia abajo ellos no quieren mirarme o si lo hacen es con una mirada retadora pero qué sucedió en la cruz cuando Jesús estaba en la cruz entre Dios Padre y Jesús hubo una separación y Dios quitó su mirada si o no algunos lo llaman la posición fetal cuando nos hacemos una bolita cuando somos abusados cuando somos heridos entonces nos ponemos en esa posición como para protegernos y tal vez sea simbólicamente así estás viviendo con tu cónyuge no hay abrazos no hay afecto y aunque vivas en la misma casa te 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 y aunque viven en el mismo hogar se siente una separación pero nuestra esperanza es que Cristo vino a salvarnos él lo hizo para que nosotros pudiéramos entrar delante del Padre sin vergüenza y la reconciliación trae paz y cuando yo confesé a mi esposa los pecados que yo estaba cometiendo eso trajo paz al hogar eso no significa que es fácil asusta por qué yo soy el asistente de Paul yo soy el capellán de la escuela antes de eso yo era capellán en un campamento antes de eso trabajaba en otro campamento cristiano y mi primer trabajo verdadero y el primer trabajo que tenía después de graduado fue maestro de escuela cristiana y lo que sucede es que yo estoy trabajando en un trabajo dentro de un contexto religioso y entonces si mi jefe sabe que yo estoy haciendo pecado estoy haciendo algo equivocado me van a echar entonces yo no voy a decirle a mi jefe esto entonces hay temor en el ambiente laboral en esas condiciones y más bien es al revés te echan cuando no confiesas tus pecados y no hablas a jefatura en estos casos y te cachan hasta ahí llegó no estoy diciendo que tienes que llegar a confesarle todo a tu jefe hay otros temores allí esta pintura yo la hice cuando yo estaba en la U se ve la cruz ya vacía después de que quitaron al cuerpo de Jesús de allí y si miran hacia el fondo ven una imagen esto no fue a propósito consciente cuando lo estaba haciendo pero cuando lo miré yo dije wow esto es bonito y lo que yo miro en la parte de arriba es a Jesús en la cruz con su cabeza inclinada su cabello hacia abajo y también el rojo que se ve rasgado representa la en el templo el como se llama que se rasgó el velo y esto es lo que hizo Jesús Jesús creó un camino para que nosotros pudiéramos entrar en la presencia de Dios y en nuestros matrimonios siempre es posible la reconciliación cuando no funciona es porque por lo menos uno de los dos no quiere reconciliarse Cristo se ofreció para nosotros pero nadie es automáticamente salvo porque Jesús ya lo hizo tenemos que responder al sacrificio de Jesús para ser salvos entonces en lugar de cerrarnos y rehusar recibir el regalo que Dios tiene para nosotros Jesús abre los brazos y dice estoy abierto quiero recibirte de mi familia entonces aunque tengas temor en reconciliarte con tu marido o con tu esposa ten esperanza porque si ellos son creyentes ellos necesitan seguir el evangelio porque la el evangelio nos da esa esperanza es la expectativa de perdón cuando nosotros confesamos nuestros pecados duele porque el pecado duele yo era necio al pensar de que mi pecado era solo entre mí y Dios nuestros pecados afectan nuestras esposas o nuestros esposos aun cuando ellos no se están dando cuenta entonces que es lo que tememos si hay una oportunidad de reconciliarnos porque no lo hacemos Satanás nos va a mentir nos va a decir que no hay esperanza nos va a decir que ella se va a ir que ella ya no te quiere pero tú debes de ser responsable por tus acciones no necesariamente por la respuesta del otro porque hay libertad cuando traemos el pecado de la oscuridad a la luz y yo no estoy hablando únicamente de broncas grandes pecados grandes estoy hablando de cosas diarias se me olvidó sacar la basura me pidió que lavara los platos y uy la película me distrajo no estoy dirigiendo a mi familia y no estoy tratando de decir que hay que hacer excusas y entonces decir bueno yo confieso y entonces ya no tengo que cumplir con lo que había dicho voy a contarles una historia cuando yo estaba en el colegio fui a una conferencia de jóvenes con mi iglesia y había grupos musicales y había de teatro había dramatizaciones y hay una pareja que vino e hicieron una pequeña dramatización que yo aún recuerdo hoy porque en la dramatización ellos están en la casa la esposa está cocinando el esposo está no me acuerdo que estaba haciendo y el esposo trae a la luz algo que la esposa había hecho que no era bueno y entonces ella va y busca su cartera y saca una gran lista y le dice mi amor pero ayer no hiciste esto esto y aquello entonces que hace el marido en la dramatización entonces él saca de su billetera una listota también pero él le dice pero mi amor te amo pero yo te caché que no hiciste esto esto ni aquello y ellos tenían una amargura y un enojo el uno contra el otro hay una razón muy fácil por la cual Dios dice no dejes que el sol se ponga en su enojo y por eso Liz y yo todas las noches intentamos orar juntos sin fallar orar antes de dormirnos y otra vez no es fácil y hay una razón muy fácil y es las veces que no quieres orar es las veces que más necesitas orar y aquí les hablo ustedes varones ustedes tienen que dirigir eso este es el punto para mí de los más importantes de hoy cuando pecamos en contra de nuestro esposo o nuestra esposa nos lesionamos a nosotros mismos cuando yo estoy enojado y frustrado con ella va a dañar nuestra relación y por ende me va a dañar a mí cuando yo pienso que mi pecado no va a afectarla porque yo soy vago y si la la mi mi esposa me recuerda que el pecado afecta la relación esta cita dice no te enamores de alguien que dice las cosas bonitas enamórate de alguien que hace las cosas correctas porque como hombre yo tengo pensamientos bonitos acerca de mi esposa todos los días pero ella no lo va a ver a menos de que yo se lo comunique de alguna manera y yo puedo decirle mi amor te amo te amo hoy y tal vez ella no entienda porque mis acciones no están respaldando esas palabras ella sabe que yo la amo no solo por lo que digo sino porque recojo la basura porque dejo de ver la película porque la protejo porque la estoy amando con mis acciones tu matrimonio vale la pena pelear por él y hay que pelear porque no es fácil pero hay esperanza si mantenemos a Cristo en el centro Dios nos ha dado a la iglesia el ministerio de la reconciliación y eso significa que no solamente le decimos a otras personas que ellos pueden reconciliarse con Dios pero tenemos que poderlo demostrar en nuestro matrimonio en nuestras relaciones entonces si usted siente alguna distancia con su esposa con su esposo examina tu corazón y pregúntele a Dios que es lo que tienen que hacer y hay que hacerlo de una manera apropiada para tener un matrimonio sano y un matrimonio con paz tener a Cristo en el centro significa amar a Cristo más que a ti mismo y más que a tu cónyuge eso suena fácil no es fácil es algo que tenemos que hacer y quiero leerles lo que recibí de parte de Dios para este mensaje y esto resume todo lo que les he comentado en los últimos minutos yo quiero motivarles que aunque están dolidos hay esperanza que que cosas si pueden mejorar que las heridas se van a sanar y que la confianza se puede recuperar que Jesús si es suficiente para mantener un matrimonio que dejar a Cristo es dejar que su matrimonio se muera yo quiero que los esposos sean hombres y que amen a sus esposas con acciones y no solo con sentimientos yo quiero que las esposas motiven a sus esposos y que esperen mucho de ellos porque ellos pueden y deben de ser más de lo que están siendo yo quiero no más temor no más temor entre las personas y Dios no más temor entre esposo y esposa no más temor entre hijos y padres no más temor entre la familia y la iglesia esto viene de traer las cosas a la luz en un contexto de humildad de ambos lados donde la el perdonar es la respuesta que deberíamos de esperar y podemos confiar en que Dios va a proveer la sanidad y el apoyo oremos Señor Jesús yo te entrego mi matrimonio a ti una vez más y yo reconozco que mi relación contigo está directamente relacionada con mi relación con mi esposa y así como hoy hemos dedicado bebés aquí hoy también dedicamos nuestros matrimonios a ti ocupamos te necesitamos dependemos de ti y te damos gracias porque tú nos amas Señor ayúdanos a celebrar las familias a celebrar los matrimonios en esta tarde y que sea con gozo con confianza con paz y gratitud porque tenemos paz contigo y ayúdanos a ser sensibles a tu espíritu para que seamos reconciliados con nuestro cónyuge en el nombre de Jesucristo oramos estas cosas y gracias Señor te damos por la comida amén amén